Los temas en discusión a la carta son... Buenas noches, sean bienvenidos a El Gráfico TV, este día jueves 26 de diciembre del año 2019. Gracias por acompañarnos, como siempre elegirnos para informarse, entretenerse, participar de nuestra tertulia, de nuestro análisis. Diego López, Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, con una edición especial en la cual, como ustedes bien saben, les hemos prometido analizar todo lo que ha dejado la década deportiva. Nos meteremos ahora a hablar de cuáles fueron las noticias internacionales más importantes de la década. Antes, saludos a mis compañeros. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a El Gráfico TV. ¿Todo bien? ¿Cómo me gusta? Todo muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo de bordo? Bienvenuto, Ibai. Son estas fechas... ¿Usted? Muy bien. Son estas fechas y los programas en vivo. ¿Qué dice Diego López? ¿Cómo estás? Sigue enfiestado, Eugenio Calderón. Sigue en la fiesta, sigue en la cumbia, sigue en esta época que es tan bonita como la que fuera, que se alargara, pero pasa demasiado rápido. Y gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esté disfrutando en familia esta fiesta. Cada vez falta menos para que se acabe el 2019. Cinco días, nada más, un par de programas de El Gráfico TV y finalizamos el 2019. Formidable. Y hablando de fiestas... Yo coincido, a mí me encantan estas fechas, de verdad que ojalá pudiéramos tener una fecha así todos los meses, pero estamos contentos y este programa de estos que los hacemos tecniqueados porque son bonitos. Son bonitos. Son entretenidos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? ¿Cuáles han sido las 10 noticias más importantes de la década deportiva a nivel internacional? E incluso, ¿cuál fue la más importante criterio de nuestro panel? No ha sido fácil elegirlas, pero de alguna manera creemos que todas han tenido un efecto telúrico en el mundo del deporte. Vamos a comenzar con, número uno, la Corte Suprema de Estados Unidos, esto fue el año pasado, legaliza las apuestas deportivas. Esta noticia probablemente en territorio salvadoreño no fue tan comentada, aunque estoy seguro que lo debemos haber platicado en algunas de nuestras emisiones. ¿Qué efectos tuvo esta decisión? Hay un hábito de apuestas en Estados Unidos, apuestas deportivas, un hábito que se remonta a 100 años atrás, pero en el mismo momento en el que nació la apuesta deportiva en Estados Unidos, nació también la amenaza contra el juego limpio y, en algún caso célebre, el de la famosa serie mundial en la que los medios blancos de Chicago vendieron unos partidos. Hay un montón de bibliografías al respecto, estamos hablando de 1919, si no me equivoco. Ahora, una cosa es que hay una tradición de apuestas deportivas en el mercado más grande del mundo y otra es que se apruebe que los ciudadanos puedan apostar en cualquiera de las casas en línea que ofrecen, por supuesto, deportes de todo tipo, que ofrecen mercados asiáticos, africanos, latinoamericanos. Esa decisión, que ahorita probablemente nos parece irrelevante, puede marcar toda la década que está a punto de comenzar. ¿Qué opinas sobre esa noticia, Eugenio? Es el VAR en el deporte. Tú lo decías, históricamente han existido, legalizar debería ser un sinónimo en este aspecto de controlar, porque cuando no estaban legalizadas nadie podía controlarlas y existían. Entonces, yo creo en las libertades del ser humano. Creo que en el deporte, como en muchas situaciones, es para la gente una opción. Dicen, vivimos más porque estamos más enterados de las estadísticas, porque voy a ir con este, se apasiona, se juega en las casas de apuestas. Entonces, yo considero que es importante que se legalice, porque esto te da la posibilidad de evitar algo que ya se hacía de manera ilegal y puedes meterle mano para controlar y que no ocurran hechos como el que tú decías. Porque en la medida de que tú no lo legalices, pero lo siguen haciendo, no tienes forma de cómo controlar. Pero Eugenio apunta, Marcelo, a un aspecto del fenómeno. Él dice, podría haber con la legalización una regulación de la apuesta deportiva electrónica específicamente. Pero está hablando, Eugenio, del mercado estadounidense. Pero si hay millones de estadounidenses apostando, probablemente la regulación tenga que ver con esa actividad en ese país. Pero qué pasa con el resto de países en los cuales la apuesta deportiva no es que no esté legalizada, no está ni siquiera reconocida, pero sin embargo hay eventos deportivos que sí aparecen en las casas de apuestas. Lo que pasa es que para mí es un fenómeno incontrolable. No hay manera de cómo, ya sea que lo legalices o no, no lo vas a poder evitar. Para mí, de alguna manera, el paso que toma Estados Unidos, que probablemente va a ser el paso que va a seguir tomando, en la próxima década vamos a tener un efecto dominó al respecto, es como el paso que se dio con el licor. Esa época en que se comienza a hablar, ya lo ha dicho Eugenio Calderón, con el tema del cannabis, se comienza ya en un sentido terapéutico, pero no hay manera, es decir, va a existir, esté legalizado o no. Por tanto, es importante, y de aquí viene el tema de la responsabilidad, que tiene que hacerse con responsabilidad, y todos los organismos deportivos, como la FIFA, la FIBA, el COI, tienen que apostarle fuerte a la concientización acerca de los riesgos que puede tener la apuesta deportiva, y perfeccionar el control. Y el fenómeno que va aparejado, que como bien lo sabemos en El Salvador, es el riesgo también del match fixing. Diego, hablando sobre este tema, hace dos años tuvimos acceso a una información gubernamental en la cual ya se establecía que dentro de los 20 sitios web y 20 actividades recreativas, financieras y de toda índole, digitales en El Salvador, ya aparecía la apuesta deportiva. Es decir, ya hace dos años en El Salvador había mucha gente participando, apostando, utilizando esas plataformas europeas, norteamericanas, pero ya había mucha gente en El Salvador. Lo mismo debe estar pasando en muchos otros países del mundo. ¿Qué posición crees tú que debe tomar el deporte frente a la apuesta deportiva? Es cierto, hay equipos, hay clubes en el mundo, que ya cuentan con esas marcas como patrocinadoras, incluso en su uniforme. Hay programas periodísticos en todo el mundo en los cuales ve publicidad relacionada con la apuesta deportiva. Pero la institucionalidad deportiva, ¿qué debe hacer el COI? La FIFA, ¿qué deben hacer frente a este tema? Híjole, es complejo. Es complejo porque sí debería existir una regulación bien marcada sobre ese tema de las apuestas deportivas. Pero cuando ya está adentro, cuando ya, como bien lo decís, ya es patrocinador, no solamente de programas deportivos, sino también de equipos, ¿cómo se puede llegar a regular el tema para que no vaya más allá de lo que decía Eugenio, que pueda ser un juego para mantenerse informado? No, se mueve plata ahí. No es solamente, no voy a apostar para ver cómo salió ahora en la primera división de Singapur los equipos, o cómo quedaron en Taiwán los equipos, sino que realmente hay plata moviéndose adentro. Y los que apuestan, yo nunca lo he probado, pero los que apuestan es porque seguramente quieren ganar, pues es decir, quieren recuperar lo que han metido. Tiene que ser un trabajo con bisturí y muy fino el que deben hacer las instituciones deportivas, porque hemos visto arreglos, no solamente en el fútbol, ha pasado, ya lo decían, en el béisbol, ha pasado en el tenis, en el badminton, ha pasado en todo deporte que ahorita se va a ocupar. Yo creo que así como en los 90 fueron, en los 90 es cuando el deporte entiende que el dopaje es su principal enemigo. Yo creo que esta es la década, la década que está por comenzar, será conocida, será recordada en el futuro, como la década en la cual el deporte reconoce en la apuesta deportiva una actividad económica poderosa, frente a la cual debe tomar precauciones y regulaciones. Claro, es que ya lo del tema del dinero es lógico, no te reparten ni canastas ni dulces. En el año de 1981 tuve la oportunidad de estar casi erradicado por un año en el sur de España y yo recuerdo, teniendo 16, 17 años, como se movía el famoso 1X2, que es el pronóstico que nosotros hacemos de cara a X partido, a que a final, a que torneo, yo creo que va a ganar la final este, van a empatar y... Las famosas quinielas. Las famosas quinielas. Existen desde hace mucho tiempo, pero debidamente reguladas, todo bajo control. En el fútbol español, el último tema donde estaba encabezando esa delegación tan cuestionada del Vasco Aguirre, un técnico mexicano de renombre, pero esto existe desde hace... Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero la digitalización de la apuesta, que se convierte en apuesta electrónica, yo creo que ese es el ingrediente con el cual este tema, esta noticia, adquirirá otra connotación en la próxima década. La gente se la pasa sensacional, te digo, era un... No, claro, pero tú dijiste al inicio la palabra clave, regulación. La legalización abre la puerta a la regulación. Si no hay legalización, tú no puedes hacer absolutamente nada favorable o positivo con esa actividad. Como diciendo, esto no existe, pero allá está, ¿verdad? No, existe, vamos a tomar esta medida. Así es. Muy bien. Vamos a la segunda noticia que hemos elegido como de las más importantes de la década. Puntualmente Usain Bolt en 2016 en Río ganando los 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos, no por primera ni por segunda, sino por tercera vez. No solo ya había hecho historia en Londres ganándolo por segunda vez ambas competencias, sino que en Río la gana por tercera vez. Definitivamente esto le terminó de dar una estatura histórica a un competidor jamaicano y de alguna manera dejó por sentado que el dominio de Estados Unidos en las pruebas de velocidad olímpica había terminado. Ya esto lo había dicho Bolt y lo había demostrado en la década anterior, en 2008, pero en 2016 no solo lo dejó por sentado, sino que él se metió al escenario, al panteón de los más grandes. No sé si se les ocurre que hubo otra hazaña individual de este calibre en la década que está por terminar. Yo pondría lo que ha hecho Michael Phelps ganando medallas individual. Eso, Michael Phelps. Porque luego Federer sí ha sido constante, pero no al nivel olímpico como lo han hecho Usain Bolt y Michael Phelps. ¿Te parece que Usain Bolt es el atleta más grande del piscicampo de todos los tiempos? ¿No crees que esté en un top 3, en un top 5? ¿Dónde lo pondría? De lo que yo vi es que pudo haber ganado 7 medallas. No, aparece Bolt por lo que decía también Chela. El carisma, la parte mercadológica, la venta de Usain Bolt, fue esperando la final de los 200 metros para ver si conseguía el récord de número de medallas. Fue lo más visto. Entonces, incluso puedes encontrarte a alguien 100 metros, atletismo, pero estaba ahí pendiente, sin gustarle a lo mejor el atletismo, siendo un aficionado al tiro con arco o al surf. Él estaba viendo a Usain Bolt en ese momento. Y creo que ningún atleta consiguió eso. Ahí está. Por eso mismo, como bien dice Eugenio, es que ese fue un momento importante de la década. Yo creo que fue uno de los momentos de mayor rating en la historia de los Juegos Olímpicos. Si no es que fue el momento de mayor rating, cuando Golto está a punto de iniciar la pelea por el electrómetro, el oro en el electrómetro y el oro en los 200 metros. Tercera noticia de la década. Otra de las que se habló muchísimo y que seguirá hablando. La justicia estadounidense procede contra la FIFA por varios delitos. Aquello fue como un terremoto. Simplemente nos enteramos que había un congreso de la FIFA en Zurich y que había llegado el FBI a detener a Raimundo y a todo el mundo. Una anécdota poco conocida, por cierto, en El Salvador, es que el señor Jorge Rago, presidente de la Federación de Fútbol, se encontraba desayunando. Estaba sentado con Julio Rocha, de caragüense. Estaba sentado con el señor Alberto Límpico, talicense. Y literalmente en sus narices ha visto cómo se los llevaron detenidos sin haber ni siquiera terminado su cereal. Así de ese caído de su operación. Sí se lo terminó. Claro que sí, se acabó su cereal rápidamente y dijo, nos vamos. El Salvador se había tocado por este tema, pero no hubo literalmente ningún país en CONCACAF que se hubiera librado de este tema. Joseph Blatter todavía está siendo demandado para que devuelva plata. Platini también. La semana pasada. La crema innata de la dirigencia de Comebol está detenida, presa. Algunos ya murieron en la cárcel. La película todavía no la han hecho, pero literalmente estamos esperando que Kim Bessinger traduzca su libro, Trajeta Roja, en ese guión. Una película estrictamente mafioso. Está para serie de Netflix. Durante años se dijo que había corrupción, pero nunca esperábamos ver a Marcoso. Lo trabamos detenidos a todos los países. Ahora, pero se acuerdan también que existió la versión de que era como una venganza de los norteamericanos porque no les habían dado la sede de la Copa del Mundo. Sí, pero eso fue. Eso lo vendió Blatter. Claro, como diciendo, hey, se la quieren cargar con nosotros, no hemos hecho nada, pobrecito. No, la tenían y se la... En el sentido de que, ok, no todo el que llegue ahí va a ser intocable. Si alguna vez no quedas bien con alguien, probablemente van a terminar todos en la cárcel. Yo creo que como en las películas de mafioso, Diego, en las películas de mafioso hay una frase famosa del Padrino, en la que un mafioso le dice a otro que las matanzas son necesarias para limpiar de sangre mala a las familias. Diego, una de las películas más inspiradoras del mundo, pues. Pero literalmente no tendríamos una nueva dirigencia en CONCACAF, en CONMEBOL, si no hubiese ocurrido esto. Porque esos señores entendían que sus puestos eran vitalicios y no se iban, sino hasta haber llegado al último día de su vida, como le ocurrió al señor Corazón. Creo que es la parte que más llamó la atención de esto, porque uno se imaginaba que nunca iba a pasar nada. Es como cuando se ve en una película y ya sabes lo que va a pasar, pero te sorprende porque el actor principal cae, o porque el actor principal muere, o porque no se queda con la pareja que uno pensaba. Si te mueve la película que uno venía viendo, y venía viendo la representativa narrativa en esos años. Es decir, la FIFA se desmanteló gracias a la justicia estadounidense y todo por la justicia estadounidense. Dio lavado de dinero dentro de su país y dijo no, acá no. Y comenzaron a hacer limpieza. Bueno, la historia no ha terminado. Yo espero que esta beca podamos ver este tema convertido en una película, de verdad, porque es espectacular todo lo que ocurrió. Y sin embargo, sobre los detalles me parece que todavía se sabe poco a nivel de la cultura popular. Cuarta noticia que hemos elegido para discutir en este debate. España gana la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Inició la década con esta noticia. Noticia importante porque desde 1998 no habíamos tenido un nuevo campeón del mundo, un campeón del mundo inédito. España lo consigue. Y no para hacer a ver el paso, sino para acompañarlo con dos Eurocopas y además representando un nuevo estilo, una nueva visión de juego preciosista, amante de la estética. Diego, de todos los campeones mundiales de la última década, España 2010, Alemania 2014, Francia 2018, ¿tú crees que de los tres el más memorable por su aporte al juego fue España? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Marcó época esa España por la forma que jugó, porque nos metió una idea preconcebida del fútbol, del tiki-taka que venía acompañado por lo que venía haciendo el Barcelona con Pep Guardiola, que fue de hecho la base y la columna vertebral de ese equipo, con dos tremendos jugadores que todavía no coincido cómo no se llevaron un balón de oro, como lo es Xavi e Iniesta, y que fue una generación memorable de los españoles. Si algo dejó la década, esta década que termina, ha dejado en la cultura popular tres cosas. La palabra amaño, que hoy es común en El Salvador, todo el mundo sabe lo que es un amaño, a los políticos hoy se les acusa de amaño, y así. Número dos, todos sabemos lo que es esto. Número tres, tiki-taka. Tú le dices tiki-taka a la gente y sabes de lo que está hablando. Eso fue España. Sí, definitivamente. ¿Por Pep Guardiola? Es una nueva escuela, es un nuevo estilo, es una nueva historia, de esas que van a perdonar siempre, de cómo fue la naranja mecánica, el Brasil del 70, del 82, etc. El Milán, de los principios latinos. Entonces, después aparece la generación encabezada por Raúl, que también tuvo opciones en esa Copa del Mundo. El Codazo de Luis Enrique. El Codazo, o sea, le habían hecho tantas cosas, había luchado contra Corrientes, que de pronto se olvida de su estilo futbolístico y dice, vamos a cambiar, porque ya no podemos seguir dándole este varapalo cada cuatro años a nuestra afición. Cambia, y esta generación de los locos bajitos toma ese estilo que marca un mundial, como ustedes decían, inolvidable. Alguna gente especialista en esto del fútbol la llegó a comparar con lo que ellos consideraban la mejor selección de todos los tiempos, que dicen que fue la de Brasil en 1970, que había encontrado esa precisión. Entonces, arrancan perdiendo contra Suiza y el equipo no cambia. El míster les dijo, vamos a seguir en lo mismo, pero mirá, viene una selección que es la mejor generación del fútbol chileno y también saben tocar muy bien la pelota, nos podemos enredar y hay que ganar porque ya perdimos de manera increíble contra Suiza teniendo siete opciones a gol, 90% de posición de la pelota, dice, pero nada, le ganan a Chile, le ganan a Honduras, se meten, encuentran otra vez a una Paraguay muy difícil, que le ganan a Colombia. Después viene Portugal de Cristiano Ronaldo, después viene Alemania y entonces, contra todo eso fue la tapada de Casillas a Robben, la expulsión que le perdonan a Holanda arrancando el partido, un entradón sobre el Xavi Alonso, entonces, el fútbol de la estética, el tiquitaca, pero también tuvo que, le costó muchísimo. Pero en ese mes el fútbol le devolvió a España todo lo que había estado. Claro, todo lo que había estado. Muy bien. Vamos a detenernos acá, llevamos apenas cuatro de las diez noticias que hemos leído y las que se vienen son de verdad de altos pilates, pero antes, una pausa. ¡Gracias!